Hola que tal amigos de Pinchando Vinilos Bueno, en esta oportunidad me encuentro acá por la Universidad Ricardo Palma Ya que he estado muy cerca de mi casa Vine a recoger un vinilo que Me obsequió un buen amigo que está allá por Estados Unidos Está en el distrito de Ohio ¿No? Y también este, para reiterarle mis saludos Y agradecerle por el disco Muchas gracias Y ya pues enruta a mi casa ya para probar el vinilo Del grupo de los Villis ¿No? Mi buen amigo, Dale Dave Lo encontró en una tienda de antigüedades allá en Estados Unidos Y en una videollamada que tuvimos me mostró la tienda Y estuvimos examinando algunos discos Lástima que los que me mostró estaban un poco dañados Pero se pudo recuperar algo Y mejor dicho se pudo encontrar algo Y lo que se encontró fue el vinilo de los Villis Entonces Llegando a casa ya lo probaré Lo limpiaré Ya veré que haré con el disco Y de hecho lo vamos a pinchar Para que suene como los dioses Listo muchachos Sigo mi ruta Nos vemos Chao Y en la casa hacemos el desempaquetado Chau chau Hola que tal Deneo acá amigos de Pinchando Vinilos Ya llegando acá a mi casa Vine de recoger el disco Y no me aguanté Y en el camino lo abrí Para ver que contenía Y está bonito la edición Este es el disquito que me ha llegado De Estados Unidos Desde el estado de Ohio Quiero agradecer de antemano De nuevo a mi amigo el Dave El que me obsequió este disco Muchas gracias hermano Ya muy pronto nos estaremos viendo por allá Quizás más adelante Posteriormente hago un viaje para allá Y nada pues chicos El disco como ven Esta es la portada principal Donde sale todo el elenco Es lo mejor De los Biggie Volumen número 2 Esta es la contraportada Y el disco es Rino ¿No? Del sello Rino Este es el hipopótamo Creo que es Un hipopótamo O un Toro Bueno RCO Mejor dicho Es el Es la disquera ¿No? Bueno En si el disco viene así ¿No? Por dentro Acá supuestamente Salen los El catálogo De la disquera ¿No? De los que han firmado Con la disquera Algunos discos editados Por ellos Acá también Y la verdad que está bien bonito Visualmente está Está guapo el disco Como yo le digo Está simpático Vamos a desempaquetarlo Y el vinilo Como ven Está intacto No tiene Una rayita superficial Pero sí Una ligera limpieza Nomás Y lo dejamos como nuevo Lo que sí Hay que pegar un poquito La cajita Ya por la antigüedad Y por el uso Me vino con esto De acá También Parte del insert De la parte de adentro Estas son las Son las canciones Ajá Y su letra En inglés Todo Bueno Tienen un catálogo Bien variado ¿No? Tienen los Tienen Este disco Que sale En esta publicidad Es el más buscadito Del Xeppelin Batco La verdad Que muy Muy buena referencia Y ahora ya Este De aquí Un rato más Lo estaré Escuchando ¿No? Le vamos a dar Su limpieza respectiva Y Y vamos a pegar La parte de acá Del Del disco Que se salió Esta partecita De acá Está despegado Pero eso No hay problema Eso lo pegamos Lo pegamos Pero Esto va a tener Que quedar así Pues ¿No? Porque es un sticker Que no Que si lo saco Puede ser Que arranque la portada ¿No? Si por ahí Saben de algún Tip O algo Para poder sacar Estas pegatinas De De la portada De los discos Sería genial ¿No? Para no poder Dañar la portada Y nada pues Este Amigos de Pinchando Vinilos Contento Por el regalo Gracias de nuevo Dave Y muy pronto Habrán Novedades En el canal Así que Hay que ser pacientes Estamos ahí Con nuevas ideas Nuevas cosas Y ya nos estamos Viendo en otra Transmisión Cuídense Chau 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 Chau